Me tengo un poquito de ropa, no la va a necesitar Y si en el camino te mojas, lo podemos arreglar Yo sé todo lo que te gusta, los besitos donde la receta gusta Tu perfume ha quedado en mi piel Entre tú y yo, oh oh oh, hay ganitadas el amor Entre tú y yo, oh oh oh, hay ganitadas el loganita Entre tú y yo, oh oh oh, hay ganitadas el amor Entre tú y yo, oh oh oh, hay ganitadas el loganita el hacerlo